Buenos días Costa Rica y buenos días al mundo. Tenemos en Costa Rica la campaña presidencial entre Rodrigo Chávez y José María Figueres. José María Figueres es el hijo de José Figueres Ferrer. Fue la primera persona que conocí cuando llegué a Costa Rica con 18 años en 1974. Vino en el avión conmigo, tenía muchas maletas, le ayudé con las maletas y me dio la mano. Ahora, como ciudadano naturalizado, tengo algo que ver, bueno, por lo menos el derecho de ver la política costarricense. Y los que me conocen saben que yo uso mucho un pendulo para información. Es impresionante la información que puedo conseguir del pendulo. Entonces, este va a ser un análisis de los dos candidatos. Yo he aprendido a hacer muchas cosas y, por decirlo así, pruebas con el pendulo y me indica. Este es mi pendulo. Este, cuando hago la pregunta, mental o verbal, si gira en este sentido, que es en el sentido de las manos del reloj, es sí. Si gira para atrás, al contrario, es no. Cuando voy a hacer una pregunta, va de lado a lado hasta que responde o positivo o negativo, sí o no. Y también me indican números de manera parecida. Entonces, vamos a sacar unos números para este José María Figueres y Rodrigo Chávez. Yo que he tenido la experiencia, sé que muchos de los políticos del mundo son controlados por lo que unos llamarían seres oscuros. Mi pendulo indica con una edad energética más de 100, porque los humanos normales morimos con 100 años. Pero las personas controladas por estos espíritus negativos tienen otra edad mayor. Y le puedo decir que cuando sale de una edad de 888, que sí está relacionado con 666, que fue la edad del anticristo. Este 888 son reptilianos que están controlando, en este caso, los políticos. Y si sale 2323, son los ángeles caídos. El primer que encontré de eso fue Satanás, 2323. Pero hay muchos, hay muchos de los dos tipos controlando la política de este mundo. Por eso Jesucristo pudo decir a los escribas y fariseos que eran prole de víboras, porque él captaba que eran controlados por los reptilianos. Vamos a ver qué nos sale con estos dos candidatos. Primero, yo creo que voy a analizar tres puntos. Tenemos su edad energética, para saber si son controlados. Su sinceridad en por ciento, de 0 a 100. Y también su nivel de conciencia, donde el promedio de conciencia en la tierra de los humanos ahora es 800 y algo. Uno esperaría que tuviéramos líderes de conciencia alta. Vamos a ver. Para comparar la conciencia de Satanás, me salió en 9. Muchos políticos de los controlados tienen conciencia alrededor de 20 a 80. Algo así. Pero a mí me gusta tratar de gente con gente conciencia por lo menos 800 o más. Vamos a comunicar primero con José María Figueres. Cuando gire en círculo, tengo el contacto. Tengo el contacto. Vamos a preguntar de José María Figueres. Su edad energética. Donde la mía es alrededor de 40 años. Tengo 66 años, pero mi salud está bien. José María Figueres. 10, 20, 50, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 900, 200, 300, 2,323. 2,323. 2,323. La edad energética de José María Figueres. Y si pienso 2,324. Ve que el péndulo para. No es 2,324. 2,324. 2,323. Mire que comienza girando otra vez. 2,323. Ya les dije qué significa eso. Ok. Su porciento sinceridad. Las cosas que dice. Hitler la verdad fue muy sincero. Fue más del 90% sincero porque él creía en lo que decía. La mayoría de los políticos saben que están mintiendo. Hitler no. Ok. La sinceridad de José María Figueres. 10, 15, 20, 25, 26, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36% y 37, 37, 37, 37, 37, 37, nada. 36% comienza girando otra vez. Casi idéntica a Hillary Clinton, la gran mentirosa. 36% comienza girando otra vez. Ok. Ahora, su nivel de conciencia de José María Figueres Olsen. Su nivel de conciencia donde preferimos a alguien mayor de 800. 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 35, 35, nada. Mira, 34, mire, 34, su nivel de conciencia. Fíjate que es más bajo que Hillary Clinton. Quiero 70 y algo. Mientras estaba viva, porque no está viva. Ok. Ahí va. ¿Qué dije yo? 34. Uf. Ok. Muy bien. Ahí tenés. José María Figueres. Vamos con Rodrigo Chávez. La verdad, yo voy a votar por Rodrigo Chávez. Uno vota por el menos mal. Ok. En este caso, ¿verdad? Ciudad energética. Recuerde que los humanos normales nos morimos con 100. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 37, 38, 39. 39 años. Y si pienso 40, para. 40 años. 39, 39, 39, 39 años. 39. Es un humano no controlado por los, estos de la oscuridad. Ok. Su sinceridad. Nunca lo he probado antes, ¿verdad? Su sinceridad. A mí me gusta tratar con gente de más, por lo menos más de 90% sinceros. Su sinceridad. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 6, 7, 8, 9, 70, 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 81, 82. 82, 82, 82, 81, 81%. Ahora, en defensa de él, una persona puede tener baja sinceridad si tiene muchos secretos o tiene que decir cosas. No necesariamente es malo ser un poco bajo en sinceridad. Bueno, vamos a ver cómo sale Rodrigo Chávez. Ok. Por ejemplo, el hijo de John Kennedy, John Kennedy Jr., no es tan sincero porque él está vivo y no puede abiertamente decir quién es. Entonces, ahí le falta sinceridad porque él vive una vida, por decirlo así, con una mentira. Y no es necesariamente malo. Fue necesario. Ok. 80 y algo por ciento, Rodrigo Chávez. Y su nivel de conciencia, que yo quisiera que fuera por lo menos 800, pero vamos a ver su nivel de conciencia. 50, 100, 150, 60, 170, 80, 90, 200, 210, 20, 30, 40, 50, 260, 250. Bueno, su nivel de conciencia es baja. Eso en general no me gusta, pero también estaba el ejemplo de Donald Trump, que durante su presidencia cambió y llegó a ser de conciencia alta. Entonces, esperemos que Rodrigo Chávez, que probablemente va a quedar de presidente, que vaya subiendo de conciencia y que si es posible hacer eso. Yo lo he visto en unos políticos, entonces puede ser. Ok. Bueno, eso es mi análisis de los candidatos. Vamos a hacer una última pregunta. Si quedara José María Figueres como presidente, que podría ocurrir si algo raro ocurre, pero no es imposible. ¿Qué tan positivo sería para el país? En por ciento positivo. Recordamos que Carlos Alvarado es treinta y algo por ciento positivo para el país. ¿Qué tan positivo para el país sería José María Figueres como candidato? Cinco, cinco, diez, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete. Ahí vamos con un veinticinco por ciento positivo. Veintisiete. Veintiocho. Veintiocho por ciento positivo. No es. Veintisiete. Veintisiete por ciento positivo para el país. Ha bajado porque él estaba en treinta y algo. Entonces ha hecho más negativo para el país. Veintisiete por ciento. Vamos con Rodrigo Chávez. ¿Qué tan positivo para el país? Cinco. Diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta, cincuenta y cinco, sesenta, sesenta y cinco, setenta, setenta y cinco, ochenta, ochenta y cinco. Muy bien. Ochenta y seis, ochenta y siete, ochenta y ocho. ¿Ochenta y nueve por ciento positivo para el país? No. ¿Ochenta y ocho? Sí, ochenta y ocho. Ochenta y ocho por ciento positivo para el país. Bueno, eso es mi análisis de los candidatos. Si quieren entender quién soy y las otras cosas que hago, pueden ver mi canal en YouTube. ¿Ok? Que tengan buen día.